Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Cómo está? Bueno, si es que solo hay que ver el puto Red Dead Redemption 2. El otro día estuve viendo cosas curiosas del Red Dead Redemption. La peña que está poniendo clavos en las vallas los pone. En plan, la animación está hecha y hunde el clavo. Si te caes de... Sí, ves como pone el clavo. Está clavando el clavo. Sí, está clavando el clavo. Si te caes rollo de un tejado o algo y hay NPCs cerca, reaccionan a tu caída y se ríen. Después contestar. Vale. Joder. Scorpio, muchas gracias por ese Prime, tío. No viene por aquí, ¿no? Vale, voy a bajar. No me habrás la herida de nuevo. Es una locura. Y las recopilaciones de gente pegando los tiros en Red Dead Redemption, eso ya no tiene... Vamos. What's happening? Están por zorro. Hermano, está el back en la calle todavía. ¿Gas him, maybe? Claro, que lo están curando. ¡Gaséalo! ¡Ay, Dios! No es... No hay un sense. ¡Cabla! Eso es esto. Sí, es verdad. Que tenías que esperar. Para tener un buen cabello, tenías que esperar. ¡O tomar el crecepelo! ¡Era genial! O tomar el crecepelo. Roto todas las camps, ¿no? De fuera. Sí. Estoy... ¿Cómo denominarlo? Poco jodido Vamos a hacer buenos con el equipo No me gusta nada jugar esta posis, pero la verdad es que es buena No han mejorado el arma ya, pero como es un arma que no se menea Siempre has avisado, la Valkyria no mata, a no ser que ves en la cabeza Le metes una mirilla larga, se han tirado a dar en la cabeza Por eso está tan... Va a morir el Jadar, ¿vale? Hay que poner la mira adelante Mira, está contento este cacho de pared Mira, qué contento este Bueno, cuidado con Mane Vienen por... No, pero no hay eléctrico, ¿verdad? De puta madre ¿Por qué cosas tan básicas no son posibles? Puta madre No, me hable la mira, tío Es que es increíble, colega Bueno, bueno, chico Ahora meto ahí una Zami Cuidado que... Cuidado que eso... Es opinión que flipas, ¿eh? Tienes que tener cuidado que es como el Leon antiguo Uy, ¿esto cuánto se va? Mata a nuestros hompis en medio A ver si el vecinito se ha ido para atrás Sí Sí, el problema es bunker Creo que hay gente en eléctrico Vamos, baja, calvo Que no hay nadie en columna Pues te doy el toquecito de atención No sé qué da gracia porque él no me ve Joder, tío Hermano Me cago en Dios Tenemos unos guiris que son más empanados que la madre que me parió, ¿eh? Derecha Ay, no me tenía que haber girado, tío Quería tapar eso con una Zami Es que no tenía balas de nada, macho No actualizo nunca las aplicaciones de móvil, macho Granadas a back Mira, yo se las metería en el back Se las quitaría a la llana Eso es un bite Sí, normalmente el problema suele ser el sistema operativo A la hora de actualizar Es que lo sabía Murió, ¿no? el de balaje Sí Está muy encerrado Es que ese spawn, tío, te lo ha jugado un montón Como te huelan Está electrificado, ¿vale? Pues... Las... Vale, te van a tirar granadas Lo que voy Vale, lo que está abierto ¿Dónde? Joder, está abierta armería Madre mía, está para pasar esto un poco jodido, ¿eh? A ver En armería no hay nadie ¿Ese está adentro? Imagino en kids, ahí pineao Otro en ático Vale, lo mato Ahí va Te quito la zami de aquí Creo que puedo entrar a plantar en mi body Sí, sí Dale, que yo voy a cortar con... Vaya Está aquí pineao Amarillas, creo Está pineao al lado de ti, ¿eh? Ah, muy buen planta Muy X de esa kill A ver, no pensaba matar Pero he dicho Cuando, o sea O sea, oía que había alguien ahí Dicho A la que se está bricheando Que seguramente se eche para atrás Disparo Pero obviamente Matarlo es suerte Mororless Mira, hay cámara Y esto está abierto Y sin escudo Ni nada Iba a rebotar Lo de F4 Columna No está tan mal No, no Que me han matado Bueno Alguien que está dentro Come on, Diana We're inside Backstairs, backstairs Backstairs Tirar Vale Sabina o Serrat Más o menos Es el mismo género Son dos Se parecen mucho Han hecho colaboraciones Y tal Porque se le parecen muchísimo Cada uno tiene un poco Su estilo Pero Vale No parece que se la están jugando ahora Me cago en Dios Ahora no me puedo subir ¿A qué? Ahora Abierto todo Es una Solis Es una Solis Qué cabrón Mira la Zami Que me ha puesto Mierda Mierda Que me cago Mierda que me cago Joder Esa Solis Tío Tío Joder Es que nadie puede Nada Nada Date la ronda La tonta Te voy a dejar un drone en aula Curándose Tío Tío Dejo un puto drone en aula Enrique Esto Estaba comprobando Una cosa Jhin Jhin Es doctora en dar miopia Sería tan guay Sería tan guay que lo hiciese Joder algo más en blancas Joder No hay ninguno piqueando Tío En 20 segundos Perros No se notan el punto de partida Voy a pegarle al aire Estaba enfadado Estoy surrando al micrófono Yo te he escuchado algo así Yo creo que sea en el juego Que lo tienen El juego Si Aquí hay un tiroteo Es que ¿En serio? ¿Te he ido? En torre grande hay una Hay una A la próxima vez le pego Un escopetazo a la Frost Hostia puta Tío Sigue ahí Me han tejado Bueno ¿Qué pasó con la Frost? Que estaba bloqueándome Tío En el posición Que me pongo yo siempre Y me he movido Para cambiar de posición Y me han matado Por el camino Eso a veces le pego Una hostia Y me quedo yo con el sitio Joder Joder Enrique Se han falado con la Frost Es un pavo Que no hace una puta mierda En la partida Chala One maybe mainsters Si Main Mainsters no Main Cabe de tirarse Desde la calle ¿Qué hace el de la calle Ahí tío? Ace is on big tower Buenísimo Trophy is clean Las cámaras ¿Por qué las pone tan tarde? Tío Vamos a pinear Por aquí Main Mainsters En pin Another one En attic Atick Atick dead Door Here En pin Ok Toma Venga bien Hijo muriendo con Capcans Si Abajo Bájate Bájate aquí Y te voy a abrir aquí una línea Vale Y pique a esa borde No veo nada Borde ahí Están disparando Pero no le veo Y lo quiero ir Bájate Ladronea Cuidado que tienes Estás en una posición Un poco rara Hay un multe Vale Hay un anático A la derecha Oye ¿En qué rango estás Miguel? Ni zorra Este es muy bajo Ay Le fallo todo ¿Qué ha pasado? No me lo creo Tiene un C4 ¿Tú sabes si se podrá configurar el rainbow para que salga en una pantalla? Determinada Supuestamente si arrastras En opciones también En opciones puedes elegir la pantalla Claro Es que me sale en la pantalla 2 En vez de la pantalla 1 Es que puedes moverlo en opciones Por lo menos ¿Tú estás viendo al Black Bear este? Bueno, además de que el Black Bear ya ha bugueado Por lo de los escudos rotos En pantalla Pero en pantalla del PC No, no En opciones del juego Black Bear push ¿Puedes kill class? A la izquierda No le ayuda En display En opciones del juego Display Puedes elegir el monitor En el que quieres que salga Push together guys He's on kids On kids On rotation More o less Esto parece que GG ya Menos mal Pero es que ya no tengo la opción de display, bro Vale Lo A poco En opciones del juego No tienen la opción de display A ver, Enrique En pantalla Ajustes pantalla La tercera opción Modo de pantalla No, esa no, perdón La primera opción Pantalla Y ahí te elige Y ahí puedes elegir La pantalla que quieras Eso es lo que le estoy diciendo A ver Pantalla Y ahora En la primera opción La primera opción Oh Ushime